Ahora, Marcelo saluda. Bueno, ahora sí, saludos de TeleMultiverso. He visto antes una primera toma un tanto defectuosa. Ha sido el nuevo tripo de que está dando problemillas. Y estamos ya aquí en la Freecon SafeJazz. Ya es el cuarto año que grabo vídeo, este año no me han dado el pase. Ya habéis leído el tuit, el libro seguramente, de todos modos lo dejaré en el enlace. Bueno, pues estamos dando una vuelta y... Lo que hay, los puestos, aunque no... Se ve que yo estoy disimitado con la Freecon. Pero sí, que vamos a ir a la Bacerera Coffey. Es el primer año que voy. Este año lo presenta Jordi Cruz. Entonces es un motivo más que sobra Jordi Cruz. Bueno, el de Art Attack. Este es un motivo más que sobra como para ir a verlo. Bueno, pues ahora nos seguimos viendo. Bueno, ya me he rendido con lo del trípode, porque bueno, es que Marcelo juzga, Marcelo se vigila. Vaya mierda de mapas. Eso, lo del mapa está fatal eso, eh. A ver, hay que cuidar las formas. Vamos a ver. Que estaba diciendo yo. Ah, bueno, pues hemos estado un rato. Para mirar una cosa del mapa de... Bueno, aparte. La zona E6, que vamos a ver una charla de Trimmarvel. Evidentemente no puedo faltar yo con la charla de Trimmarvel. Bueno, pues... Ponía E6. Me lo hemos visto y es que hay dos zonas E16. Después, para orientarte aquí en el mapa está también telita. Escucha, vamos a ver... Camina, camina, camina. Sí, sí, camina. ¿Qué pasa? De verdad, Marcelo me asusta por momentos. Pero eso, hay algunas cosas muy interesantes. Mira, esta zona no la hemos visto antes. Ah, porque es la zona del tatuaje. Normal que la hayamos visto. Lo malo es no llevar un polo sexy es que me acerco mucho esto a la cara. Así perfecto. Eh, bueno, pues eso. Vamos a hablar. Hemos visto ya la zona del Artis Valley. Eh... Muy interesante. A ver, aquí a mí lo que más me gusta desde el año pasado, tampoco voy a venir yo ahora que desperto, es la zona del Artis Valley y sabes que sí. En estos tipos de eventos a lo que hay que apoyar realmente. Hombre, sí. Si ven en alguna tienda así chula, obviamente también dulce plaida de camisetas. Pero la cosa es el Artis Valley. Si ya sabéis, la zona temporal lo recomiendo siempre la Glass Art. Que está por aquí, todavía no la he visto. Y... Pero eso, ahora me voy a comprar unas láminas que he visto. Después las enseñaré, obviamente. Pero eso hay cosas demasiado interesantes, eh. No sé dónde nos hemos metido. Ahora vamos con lo de la charla. Es que me estoy quedando sin voz de tanto gritar. A lo mejor no lo estáis notando. Pero bueno, eh... Seguiremos juntando. Ah, por cierto, con lo del cosplay, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Antes he dicho que no estuvimos ahí, pero realmente sí que estuvimos ahí. Fue hace cuatro años con el primer este. Que fue donde el momento en el que conocimos a todo Arrow. Que, bueno, pues no sé si está aquí. Porque ya sabéis que hace meses que no existía ni publica nada. Así que bueno, seguimos juntando. Pues nada, estamos ya aquí en el segundo día del Africon. Que al final ayer se me olvidó de este vídeo y todo. Pero bueno, lo habéis visto. Seguramente habréis visto alguna escena. Pues viene con amigos. Y claro, estoy sintiendo cuando me engañó con mi madre. Y bueno, pues vengo solo aunque voy a ver ahora. A unos amigos. Vamos a ver la charla de Claudio Serrano. Tenía pensado ir también a la de Natasha Bustos. Pero... Entre que... Me pilla lejillo. En que estuve en una mezcla suya. Que realmente era lo que me interesaba. Era ella. Y no Pedita Parker y 72 kilos. Sin intención ninguna de menospreciarlos. Pues dije... Me vengo a la de Claudio Serrano. Que bueno, que con... Si no me sé el nombre de los otros actores de doblaje. Y Hermoti. Pero bueno, da igual. Estoy aquí. Voy a echar ya un mejor vistazo a los puestos. Que no lo pude ver. Aunque se me compré unas cuantas cosas del gallón del artista. Estuve también con... Eh... Con... Bueno, estuve hablando un poquito con... Con Daniel Aki. Que es que pude verlo poquísimo. Porque es que están... Que se lo llevaban. No yo no entiendo eso. Y el tema de la gestión de los horarios del... Fatal todo. Ya hablaremos en detalle en el blog. Porque estoy aquí en la taquilla. Pero bueno, eso. Voy a ver mejor los puestos. Eh... Va a caer un Funko. Porque le eché ayer un Hold the Stitch. Y eso es ahora nunca. Yo... Bueno, pues... No tenía intención de comprarme ninguno. Pero esta mañana he visto también... Que vendía el de su parque que le esté detrás. Que no me lo voy a comprar de momento. Pues dije... Me lo voy a comprar y ya veremos. Me tengo que ver cuatro Funkos sin abrir. Que os lo tendremos enseñar en algún momento. No sé si vuelvo a TikTok. Si vuelvo al canal. O quiostes. Pero bueno. Que ya estoy aquí. El cambio de temperatura aquí es una cosa impresionante. Porque claro. Ahora he entrado aquí. Con mi abrigo. Con la chaqueta. Y todo. Bueno pues... Que... Acaba de... Se me presenta... Me he tenido un frío. Me he tenido un frío por lo menos. Eh bueno. Va el del de que me estuvo. Del jabalí. Eh bueno. Pues ahora. Ahora paso aquí. Otra vez el frío. Otra vez el pabello marcado. De hecho. Me ocupa de él. Pero me parece muy... Contratente. E interesante. Cuanto menos. Este año no hay nada de sus combas. Creo que... Bueno. Creo que he visto algo. Pero realmente no sus combas. Los que se están. Son los de Jager Málaga. Los visitas de Star Wars. The Quidditch. Entonces esto es interesante. Pero de verdad. Es que... Lo siento un pelillo muy raro. Que no es solo por no tener lo del influencer. Pero eso también. Bueno pues. Eso es raro. Todo porque este año iba a empezar a tener privilegios. De... Han tardado. Mira tú. Pero bueno. Yo que sé. Es como la... La peor edición de la Freakon. Y esto también puede ser mi peor vlog de... De la Freakon. Pero bueno. Es lo que hay. Eh... Que... Quiero hacer algo distinto con el canal. Y esto. Bueno. Pues un poquito. He hecho una patata. Y así. Que así. Ya estoy aquí en la segunda parte. Que al final es que ni... Que la voy a despedir ayer. Porque es que fue... Fue una decepción. Porque claro. Decía yo. Bueno pues. Ya conozco a los de Luis Serrano. Esto lo ha hablado también en el blog. Y... Digo. Ya conozco a los de Luis Serrano. Porque hace 5 años no pude conocerlo. Vamos ahí. En el auditorio. Y dice el moti. No, no. Es que tenéis que salir para volver a hacer otra cola. Así que pues nada. Me fui. Y... Pues... Y poco más. Me compré unas pulseras de... Unir una sonrisa. Que ahora no sé dónde las tengo. Aquí no están creo. Pero bueno. Son como las del año pasado. Eh... Que eso. Más que por el... Lo que es. Sino por... Por donar dinero. Así que vamos a hacer unboxing. Y ahora bueno pues. Voy a contar mis sensaciones de llevar 4 años ya con el canal. Que un mes tarde sí. Pero es lo que hay. Lo siento mucho. Lo primero de todo. Este Funko. Del que os hablé. Este Funko de Stitch. Ya sabéis que a mí Stitch me flipa. Bueno pues. Tenía que... Hacer este. Que es una versión especial. Uy. Tiene un pelín mancha la... La obra que no lo había visto. Bueno. Un pelín. Lo estoy abriendo muy rápido para lo que suelo tardar yo. Hostia. Es súper bonito. Lo de las antenas fue lo que me gustó. Y los... Los cuatro brazos y todo. Bueno. Pues aquí tenéis. El Funko de Stitch. Que lo podéis ver. La hostia. Bueno también me... Y ya sabéis que lo siguiente ya es. Artist Ballet. Porque lo otro. Bueno pues. No me llama la atención. Lo primero. Eh. De todo. Este. Bueno pues. Marca páginas. De Loki. Aquí tenéis. Eh. Quien. Décartista es. Eh. Jen Rubio Art. Vale. Eh. Seguramente os dejéis los enlaces. En la descripción del vídeo. Ya sabéis. Y ahora vamos con estos dos llaveritos. De Milikoy. Que el año pasado le compré. Esa lámina que hay ahí. De Steven Universe. Y bueno pues. Este año no hay nada de Steven. Pero sí que hay. Bueno pues. Más cosas de Stitch. Pero este. Llavero de Hades. Fuah. Si. Hércules me gusta bastante. Entonces pues esto tenía que hacerlo. Vale. ¿Y esto cómo se pone? Ah vale. Esto se echa para atrás. No. Vale. Vale. Ya sé cómo se pone este llavero. Aquí tenéis. Milikoy. Lo he dicho bien ¿no? Sí. Milikoy. Y vamos al otro. Ah. Las tarjetas son distintas. Son distintas. Hostia. Vale. Ya sabéis. Tienes el QR de Instagram. Y este. Bueno pues. De Stitch. A ver. Son un pelín grande los llaveros. También os digo. Pero no sé. A mí me molan mucho. Y para. Cualquier cosa que tenga. O para tenerlos aquí de decoración. Pues están bastante bien. Y ya lo último. Cada vez me compro menos cosas. La frisco ¿no? En fin. Estas. Láminas. Que claro. Veis esta lámina de Andaluliano. Que no la veréis por aquí. Si no la veréis aquí. Lo veré yo en esta parte. Pero bueno. Eh. Vamos a abrirlo ¿no? Porque son tres láminas. Y son una pasada. Ahora miro. Eh. La. 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 La voy a sacar a la vez. Porque si no. No la voy a liar. Vale. 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 Primero esta lámina de Regreso al Futuro. De Regreso al Futuro 2. Que no es mi favorita. Pero. Vi esta lámina. Vi otra de Regreso al Futuro. Y esta fue la que más me gustó. Pasamos a la siguiente. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Si. De Stitch. También. No tenía yo nada de Stitch. De así. De posters. Y dije. Pues me pillo esta lámina. Bueno. Y ya. Bueno. Pues la última vez esta del Mandaloriano. Que esta temporada esta. Genial. Y bueno. Que es que tiene a todo dios. Tiene ya a Soka. Tiene a Boba Fett. Tiene a Luke. A Grogu. A Mando. Creo que no tiene a Bo-Katan. Que es lo único. Que bueno. También es verdad que antes no ves el dato Bo-Katan. Y es que esta. No voy a hablar aquí con spoilers de. Del Mandaloriano. Pero. Fuá. Lo de Bo-Katan es espectacular. A mi me ha flipado siempre. Siempre. Entonces. Pues eso. Vale. Y aquí está la. La tarjetita. Que ahora. Pues la seguiré. Que todavía no. No le he dado a seguir. A la muchacha. Eh. Daniela. Eh. Daniela. 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 es el del Festival de Cine de Málaga, porque ahí se me dieron el pase de prensa, grabé cositas, grabé de mi experiencia más bien, y bueno, pues es eso, es todo lo que me llevo de... tendré más vídeos así del estilo, pero es... puede sonar muy cliché, es todo lo que digo todos los años, pero básicamente lo que me llevo yo de la experiencia es... bueno, pues... es que el evento en sí no me ha gustado, vale, pero de la experiencia de cómo aprendo a dar los vídeos, de cuántas cosas aprendo de la cultura freaky, porque yo antes era Star Wars, Marvel, DC, Regreso del Futuro, en el Ministerio del Tiempo, pero no, así veo, intereso con otras cuentas, que de no haber tenido delores milenarios, no me hubiese permitido, porque yo antes de eso, mi cuenta privada ya está. Y bueno, pues esto me ha permitido abrirme más, abrirme a otros mundos, mejorar también mi forma de comunicación, porque a mí antes esto tampoco me iba mucho, y de hecho, lo noto en el canal, a nivel de la escritura, que antes, pues eso ha potenciado mi escritura, esto ha potenciado mi forma de hablar, tengo también que encontrar el equilibrio. Y sobre objetivos del canal, yo creo que este año ya es el mejor momento, tenemos ya 198 suscriptores, solo 2 para los 200, debería ser el momento ya de plantearme una serie de metas, de dónde quiero llegar con el canal, o de si quiero ir, bueno, pues haciendo lo que me da la gana, que sí, que está bien, y al final es lo que voy a seguir haciendo siempre, pero siempre, pues me gustaría tenerlo algo todo como mucho más planificado, más... no, profesionalizado no es la palabra, pero sí que menos al retortero. Por lo demás, bueno, pues espero que me sigas acompañando otros 4 años más. 4 años más en el canal y 5 en el blog, os cuidado, que es que en 2 meses sacas 5 años del blog, es algo que me da muchísimo, pero muchísimo vértigo. Y ya está, yo soy Dolores Minerarios, soy tu youtuber de Star Wars, de Regresos al Futuro, Marvel, de Fermi, el Serio del Tiempo, Amar es para siempre, Ricky Morto y Percy Jackson, y un montón de temas más, que seguro que alguno se me olvida. Me pueden encontrar en distintas redes sociales, en Twitter soy Dolores Minerarios, en Instagram, Facebook y TikTok soy Dolores Minerarios, tengo un blog que es Dolores Minerarios.com Nos vemos en el próximo vídeo, y que la fuerza te acompañe, hoy más que nunca. Gracias por ver el vídeo.